El control, ¿va? Listo, Leslie. Nos quedamos ejecutando, la verdad. Es correcto, Leslie. Va, entonces, ¿qué columnas tiene la tabla Master Inscripciones? Tiene seis, estas de aquí arriba, ¿no? No, precisamente, Leslie. Entonces, ¿son estas? Esas son las columnas que tiene la tabla Master Inscripciones. Tiene una tabla que se llama Matrícula, Nombre, Apellido Paterno, Materno, Sexo, La Materia, Cuatrimestre y Calificación. Básicamente, en esta tabla almacenamos información acerca de alumnos que toman una clase y la calificación que obtiene. ¿Va? Todo lo tenemos ahí en una sola tablita. Ahora, MySQL también te permite ejecutar más de una instrucción al mismo tiempo. Aquí, para ejecutar, por ejemplo, esas dos instrucciones, puedes seleccionar las dos instrucciones, el Describe y el Show Tables. Bien, si haces clic en el rayo, se ejecutan nuevamente las dos. Para ver el resultado de la primera instrucción, abajo, Leslie, más abajo, más abajo, más abajo, casi al final de la pantalla, dice Result 3 y Result 4. El 3 corresponde a la primera instrucción SQL, el Show Tables. Y el cuarto corresponde al Describe. ¿Va? Entonces, de este modo, ustedes ejecutaron dos instrucciones al mismo tiempo. Conforme ustedes van creando sus scripts, si quieren ejecutar muchas instrucciones, pueden hacer esto, que es seleccionar las instrucciones o las sentencias SQL que ustedes quieren ejecutar. Y, una vez seleccionadas, la ejecutan. Si quieren ejecutar todo el script, es decir, todas las instrucciones que tienen, no solo algunas, lo que pueden hacer es no seleccionar nada y hacer clic en el rayo. ¿Va? Entonces, si ahí no seleccionas nada, Leslie, exacto así, y haces clic en el rayo, se van a volver a ejecutar todas las instrucciones. En este caso, otra vez, son dos instrucciones. Entonces, obtenemos ahí todos los resultados. ¿Va? Estas son diferentes formas de ejecutar, pues, más de una instrucción SQL, de golpe. Ahora, lo que vamos a hacer es seguir trabajando con nuestra tabla de empresas, que es la tabla que estuvimos trabajando en sesiones anteriores, y vamos a revisar algunos conceptos que vimos tanto en la clase anterior, como algunos conceptos nuevos. ¿Va? Entonces, vamos a agregar una nueva instrucción SQL, Leslie. ¿Cómo puedo obtener todas, toda la información de toda mi tabla? La información completa. La ejecuto. Ajá, ajá. Muy bien. Y ahí ya tenemos toda la información de las empresas, ¿correcto? ¿Cómo le hago, Leslie, para que solo me muestre el nombre del establecimiento, el estado en donde está ese establecimiento, los ingresos mensuales y los egresos mensuales? Con esta función, pero... Sí. ¿Nombre del estado y qué más dijo, profe? El estado... El estado... El estado, los ingresos y los egresos. ¿Quién le ayuda a Leslie, chicos? ¿No es entidad? ¿No es entidad? Sí, es correcto. Entidad... ¿Y qué más? Ingresos mensuales y egresos mensuales. Ok. Silencio. Ok. Estén. No. 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 A ver, vamos a ver si funciona Te faltó No, te faltó el guión bajo Entre egreso mensual Ah, sí, sí, gracias Sí, corre Muy bien Ahora, si yo además quisiera agregarle la utilidad Una nueva columna que se llame utilidad Recuerden que la utilidad es el ingreso menos egreso ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿No iré seleccionando el dato y restándole el menor? ¿Restándole el menor? ¿Podrías indicarle a Leslie qué cambios tiene que hacer en el query? Vas bien, tienes la idea Yo creo que era como en Excel Cuando le ordenamos a Excel Que vaya y busque un dato Y luego le indicamos con la resta Sí, tenemos que usar operadores aritméticos En este caso es la resta Vamos a añadir una nueva columna Pero solo en el select Esta columna no se va a almacenar Solo la queremos visualizar Es como un campo o un atributo derivado Depende del ingreso Y del egreso para calcularse Entonces Pues lo que vamos a hacer es que Después de tu Si quieres ese from From Empresas Leslie Antes del from Dale un enter Para que se agregue en la siguiente En la línea de abajo ¿Ah sí? Ajá Y después de egreso mensual Coma Ok Vamos a calcular la utilidad Entonces Como José nos decía Vamos a tener El ingreso mensual Menos El egreso mensual ¿Entonces lo vuelvo a escribir? Ajá Ok Menos ¿Le dejo espacio? No Este Sí, para que lo podamos interpretar mejor No es obligatorio Pero sí nos ayuda a entender mejor La El cuero Así está bien Ajá Entonces A ver Vamos a ejecutarlo Con ¿Nada más esta? ¿La número 2? Nada más la Bueno Tu instrucción Empieza en la número 2 Pero termina en la número 3 Ajá Entonces 2 y 3 Es correcto Ajá Va Y ahí Para cada empresa Está calculando Su propia utilidad ¿De acuerdo? Listo Es correcto Es correcto Ahora Ahí el encabezado Dice ingreso mensual Menos egreso mensual ¿Cómo le hago Para que En lugar de ingreso Para que ese encabezado Se ponga Con el nombre de Utilidad Con En lugar de que se ponga la fórmula Ok Con el Az Utilidad Porque No me marca como Mal Porque El Az Debe ir Al final De De tu fórmula Con la que estás Calculando El campo Entonces Iría Después De Egreso mensual Utilidad ¿Verdad? Ajá Perfecto Ahora Ya tenemos las utilidades Si yo quiero Calcular El impuesto Que debo pagar O que cada empresa Debe pagar Vamos a pensar Que es un 30% De impuesto De las utilidades ¿Cómo calcularían Esa columna? La columna De impuestos Donde el impuesto Es el 30% De las utilidades ¿La utilidad Con la columna De impuestos? Ajá ¿Le repites Por favor A Leslie La utilidad Por los 30% Bueno Por el punto 30% Ok Por el punto Por el punto De impuesto Por el punto De impuesto Por el punto Ok. Leslie. ¿Tendría que volverlo a escribir? ¿Perdón? ¿Tendría que volverlo a escribir como lo... Bueno, sería una coma y luego utilidad por el punto 30. Es correcto. Más o menos. O sea, sí. Primero vamos a hacer eso y ya luego vamos haciendo otras correcciones que tenemos que añadir. Entonces, ¿sí escuchaste, Leslie? ¿Qué es lo que había que hacer? No, creo que. ¿No? Ok. Después del haz utilidad, le agregas una... Espérame, espérame, espérame. Ahí tienes tu cursor en modo insert. Si tú escribes más cosas, te las va a ir borrando. Entonces, oprime en tu teclado la tecla insert. Debes tener una tecla que dice insert. Y esta tecla debe estar entre el teclado numérico y el teclado normal, arriba de la barra de dirección. Junto en el bloque de teclas de repag, af, pag, inicio, fin, tienes insert y suprimir. Ay, no lo encuentro. Es, bueno, tengo una que... Perdón, ¿tienes compu de escritorio o laptop? No, laptop. Ah, ok. Pues ahí cambia la cosa. Tengo un botón que dice... Bueno, tiene INC. No sé si sea S. ¿Y en S? No, no creo, porque insert es con S. Es que ahorita oprimiste un botón, entonces mira, si escribes, escribe una coma. Ajá. Si te das cuenta, los caracteres en tu teclado no se están, este... No se desplazan, sino que se reemplazan. Eso es porque estás en modo inserción. Listo. No está cerca del... Ya. Para capturar pantalla. Ajá. Ya lo logró. Ya lo logró. Ok, entonces ahora sería tu utilidad por punto treinta. Es una nueva columna, por eso le pusimos la coma, ¿va? Para indicar que era una nueva columna. Utilidad por punto treinta. ¿Así? Va, muy bien. Ya la ejecutó. ¿Y en S no le va a cambiar el nombre? Ah. Sí le puede cambiar el nombre para que lo distingamos mejor, para que no se vea la fórmula. Pero antes de eso, ¿qué dice tu error, Leslie? Ay, pero fe, güey, es que se están moviendo mucho los controles aquí. Esta mal utilidad, ¿no? El verbo to know. ¿Qué es verbo? Perdón, ¿qué significa el verbo to know? ¿Qué significa el verbo to know? Saber. O. Saber o. Conocer, ¿no? Conocer. Vientos, Ángel. Ok, entonces, ¿un know qué significaría? Desconocer. 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 Ajá. Entonces, la columna utilidad es desconocida. Ah, entonces sería el ingreso. Es que venía de la final, ¿no? Es correcto. Entonces, tendríamos que escribir en lugar de, del nombre, la fórmula. ¿Va? Ok. Entonces, es egreso mensual menos, perdón, ingreso mensual menos egreso, ¿verdad? Correcto. ¿Quién es primer ingreso? Ingreso mensual. Si quieres, puedes utilizar varias líneas, ¿eh? Para, para escribir tu query, para que no se vea así como tan largo. Ajá. Y sea complicado leerlo. Se la como aquí para hacer. Ajá, ajá. Ay, ajá. Ok. Listo. Y ahora, igual le pongo a su utilidad. Este, pues sería, sería lo ideal, pero en lugar de utilidad, pues yo creo que quedaría mejor como impuesto, ¿no? Ok. Pero ya sería lo último esta. Es correcto. Ok. ¿Así? Ajá. Ahora, chequen chicos. Si la utilidad es de 294 mil, a casi 300 mil, y el impuesto es del 30%, entonces de impuesto tendrían que ser casi 100 mil pesos. Y aquí, ¿cuánto nos está dando de impuesto? Nos está dando un impuesto de 914 mil. Entonces, si el impuesto es el 30% de la utilidad, ¿es lógico que el 30% de 300 mil sea 900 mil? ¿Qué estamos haciendo mal en nuestra fórmula para calcular el impuesto? ¿Qué estamos haciendo mal con el 30% de la utilidad? ¿Qué estamos haciendo mal ¿Qué estamos haciendo mal en nuestra fórmula? Tenemos que dividirlo entre 100. ¿Perdón? ¿Se tenía que dividir entre 100? ¿Por qué el punto 30 sería 884.775? Sí. No, no sé. Aquí ya no dividimos entre 100 porque estamos multiplicando por punto 30. Tendríamos que dividir entre 100 si multiplicáramos por 30. Sí, sería por 30 entre 100. Pero aquí, como ya estamos haciendo por punto 30, ya es directo. Entonces, esa parte no es la incorrecta. ¿Recuerdan la jerarquía de operaciones? En una misma expresión aritmética podemos tener varios operadores. La jerarquía de operaciones nos dice que primero se van a resolver las multiplicaciones y divisiones. Después, se va a resolver la suma y resta. Entonces, en este caso, lo que está sucediendo es que tengo el ingreso mensual menos egreso mensual por punto 30. Por jerarquía de operaciones, primero se está multiplicando el egreso por punto 30. Y el resultado se está restando al ingreso mensual. Yo lo que necesito es que primero se calcule la resta y después se haga la multiplicación. ¿Se tendría que poner en paréntesis? Es correcto. Entre paréntesis deberíamos poner la resta que significa la utilidad. Ahora sí, lo ejecutamos, por fa. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya cuadra más, ¿no? El 30% de 294.000 es 88.000. Sí, sí, va a ser. ¿Eh? Ya está lógico, ¿no? Sí. Ok. ¿Dudas? No. Entonces, hasta este momento ya aprendimos, o ya sabemos, cómo traer información de la base de datos. ¿Cómo me puedo traer todos los campos? O, ¿cómo me puedo traer solo algunos campos? Y, ¿cómo puedo hacer columnas calculadas? ¿Va? Ahora, ¿cómo le hago si solo quiero ver las empresas que están? Bueno, ¿cómo le harías si yo quiero ver el nombre, la entidad, el ingreso mensual, egreso, utilidad e impuesto, pero solo de las empresas que están en Hidalgo? Sería esta, ¿no? ¿No? Es correcto. Le podemos añadir la cláusula where. Esto iría después del from empresas, o sea, ¿le podemos quitar la columna, perdón, el punto y coma, Leslie? Sí. Y, aquí sería entidad. Ajá. ¿En qué estado digo? Hidalgo. Hidalgo. Entidad, creo que es igual. Y, entre comillas, Hidalgo. Hidalgo. Vamos a ejecutarlo. Oh, sí. Ok, entonces, Hidalgo va entre comillas porque es el valor de un campo. Es un valor literal, se llama, ¿verdad? Un valor preciso, un valor en específico. Ahora, ¿qué pasa, Leslie? ¿Cómo modificaríamos ese query para que me muestre esas mismas columnas, pero de las empresas que están en Hidalgo y que además tienen una utilidad mayor a... Perdón, que tengan un ingreso mayor a 500,000 pesos. Pues es que igual se utiliza... Pues es que igual se utiliza bien los operadores, pero no sé si es de esta misma. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, sería... Entonces, sería... Ay, este no es... Que sea mayor. A 500,000. Pero tendría que poner ingreso mensual. Es correcto. ¿Quién va a ser mayor? Entonces, primero, iría a tu campo antes del signo. ¿De aquí? Ajá. ¿De ingreso? Tu ingreso mensual mayor a 500,000 pesos. Ok. Ok, ahora. ¿De aquí igual va entre comillas? No. En este caso no va entre comillas porque es un número. Si fuera una cadena de texto, sí iría entre comillas. Como en el caso de Hidalgo. Hidalgo es una cadena de texto. Cuando son números, no va entre comillas. Solo van entre comillas las cadenas de texto y las fechas. ¿Va? Ok. Ok. Ahora, aquí tenemos dos condiciones. La condición es que la entidad sea igual a Hidalgo. La segunda condición es que el ingreso mensual sea mayor a 500,000 pesos. Cuando yo tengo dos o más condiciones para unirlas, yo necesito utilizar un operador lógico. Los operadores lógicos son AND, I, OR, O, y NOT. No. El ANTH lo voy a utilizar cuando yo necesito que las dos condiciones se cumplan al mismo tiempo. OR lo voy a utilizar cuando necesito que al menos una de las dos condiciones se cumpla. Y el NOT lo voy a utilizar para invertir el valor de una condición. Si una condición sí se cumple al pasar el operador NOT, es como si no se cumpliera. Y al revés, si una condición no se cumple al pasar el operador NOT, es como si sí se cumpliera. En la presentación del tema 2.6, tenemos algunos ejemplos con AND, OR y NOT. Entonces, aquí yo quiero que se cumplan las dos condiciones. Que la empresa esté en Hidalgo y que la empresa tenga ingresos por más de 500,000 pesos. Entonces, ¿qué operador utilizamos? ANTH. Ok. Ese operador va a ir entre las dos condiciones, exactamente ahí. A ver, me lo podría letrear, o sea, es AND, I. AND, I. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, ok. Va, ahora sí vamos a ejecutarla. ¿Vamos? ¿Vamos? Listo. Si tú te fijas en todos los ingresos mensuales, todos van a ser mayores de 500,000. ¿Ok? Sí. Ahora, también yo quiero que me muestres las empresas cuyo ingreso mensual, además, bueno, su ingreso es, están en Hidalgo, su ingreso es mayor de 500,000, pero menor que 504,000. 504,000. Muy bien. Ahora, aquí estamos añadiendo una nueva condición, Leslie. Todas las condiciones deben tener dos operadores y un operando. perdón, 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 al revés, un operador, en este caso es el menor que, y dos operandos. Los operandos son los elementos con los cuales vas a hacer la comparación. Uno de ellos es el 504,000, el otro sería tu columna, entonces tendríamos que repetir otra vez, ingreso mensual. ¿Y igual la fórmula? Ajá, 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 ajá. Ok, esta es nuestra tercer con... No, no, espérame, nada más quiero los ingresos, ¿va? Que el ingreso sea mayor que 500,000 y... No, no, espérame, nada más quiero los ingresos. Gracias.